¡Suscríbete al canal! Winspan Asia es un juego de uno o dos jugadores, si veis literalmente la caja, para más de 14 años y unos 40 a 70 minutos. Vale, Lore, entonces ¿por qué dices expansión? Porque a su vez hace que el juego base llegue hasta 6 o 7 jugadores. Vale, entonces es un solitario porque tiene un modo solitario, es para 2 jugadores o específico de 2 jugadores porque trae un nuevo modo que es el modo duo que os voy a explicar. Y además con su modo bandada que es el tercer modo que trae podremos llegar hasta 6 y 7 jugadores y también os voy a explicar por encima en qué consiste. Así que me voy a dejar de rollos y vamos a pasar a ver cómo se juega este Winspan Asia en su modo duo y todo lo demás que trae. Bueno, primero de todo deciros que con el Automa no me voy a meter, ¿vale? Son unas cartas concretas y las propias cartas de Automa. Entonces no me voy a meter con ello, pero si os interesa algo de esta explicación dejadnos el comentario y lo podremos valorar. Ya sea una partida o una explicación, algo en un minuto, ¿vale? Si queréis ver algo del solitario nos lo podéis dejar en los comentarios. Lo siguiente que tenemos son dos manuales, uno que es del juego básico pero un poquito enfocado a dos jugadores. Aunque aquí también nos implica o nos explica el modo bandada. Y por aquí tenemos un apéndice como bien está en todos los juegos de Winspan. No me voy a meter muy a fondo a cómo se juega Winspan porque además tenemos una explicación en el canal. Tenéis la tarjetita por ahí arriba. Os voy a enfocar un poco más en lo que incluye el modo a duo. Lo primero, si no conocéis nada, nada, nada del juego Winspan, con esto tenéis suficiente. No tenéis que comprar nada más porque es autojugable, ¿vale? Es una expansión para 6-7 jugadores. Añade este modo a duo, pero si solo vais a jugar a dos jugadores podéis quedar simplemente con este Winspan. No necesitáis tener ningún otro componente, ni el manual del base, ni nada. Con esto es suficiente. Además tiene una cosa que a mí personalmente no me gusta demasiado en los juegos más nuevos que lo están incluyendo, pero que os puede servir mucho para la incursión en este juego. Y es que vienen unas hojas de ayuda que no son exactamente de ayuda. Simplemente le vamos a entregar una a cada jugador y lo que nos va a hacer es un turno completo, ¿vale? Tu jugador A, jugador B, jugador A, jugador B, y te va a decir, juega esto en este sitio, esto en este sitio, esto en este sitio, ¿vale? Para que veas cómo interactúa el juego en sí, pero jugando por ti. Entonces, a mí, vuelvo a repetir, personalmente no me gusta, pero creo que puede ser una buena opción para la gente que no conozca absolutamente nada. Esta parte de inicial está marcada por estas esquinas rojas, ¿vale? Vamos a sacar tanto de las cartas de animal, como es este caso de aquí, ¿vale? Con sus esquinas rojas, como de las cartas de objetivo también las que tienen las esquinas rojas. Lo vamos a repartir lo primero y lo vamos a hacer como nos digan estas instrucciones. Yo me voy a saltar esta preparación o esta instrucción porque lo podéis jugar directamente y os voy a explicar cómo se juega este modo dúo ya a mi manera. En la preparación vamos a tener unas partes comunes y una parte de jugador. En la parte común tenemos el comedero, donde tendremos los cinco dados, digo el número de jugadores. También tendremos las cartas de ave en esta zona de aquí, que ya no es una bandeja, sino que va a ser un tablero. Se van a colocar divididas en tres montones, como queráis. También tenemos las cartas de bonificación, que son estas de aquí, que ahora os diré. Y las losetas de objetivo, que son estas cuatro, que realmente son seis. Ponéis, barajáis, las mezcláis bien, ponéis una en cada recuadro y las otras dos las apartáis. También en el caso del modo dúo tendremos el tablero de modo dúo, que son estas de aquí. Si no estáis jugando en el modo dúo, estas losetas van a ir colocadas en el tablero de bonificaciones. Y vamos a tener también las fichas de dúo, que tenemos en color blanco y en color negro, una para cada jugador. Vamos a coger estas que son medio yin, medio yang, ¿vale? No sé exactamente cómo decirlo. Y vamos a colocar una de ellas en cada hueco de carta de pájaro, ¿vale? Sobre todo al principio, para que no se os olvide colocarla. Luego, si queréis simplemente dejarla en un espacio adyacente, en un pequeño, en más sencillo, pues también os vale. Así, pues os recuerda que cuando tenéis que quitar esto, es que lo tenéis que colocar. Y como siempre, pues tenemos los cubitos de acción. Vamos a repartir el token o el troquel de jugador inicial, pues al jugador que mejor nos caiga, por ejemplo. Tenemos nuevos huevos, en este caso rojos, me gustan mucho. Y los recursos que son los mismos de siempre. He sacado solo una pequeña selección, pero hay más. Para comenzar, vamos a recoger un recurso de cada tipo, igual que pasaba en el Winspan básico, ¿vale? Cogemos un recurso de cada tipo y cinco cartas. Se va a recoger así sin ver. Y cinco cartas de pájaro. Y la preparación es exactamente la misma. También vamos a coger dos cartas de objetivo. Y entre todo esto que tenemos, nos quedaremos con una carta de objetivo, la otra la descartaremos. Podemos ver las cartas de animales antes de tenernos que descartar la carta. Será oculta. Y entre esto, me tendré que quedar, entre recursos y cartas, cinco. Como quiera. Entonces, por cada carta que me quede, tendréis que descartar un recurso, el que yo quiera, ¿vale? Por cada carta que yo me quede, tengo que quitarme un recurso. Entonces, me puedo quedar la mezcla como quiera, ¿vale? Dos cartas, tres recursos. O si me gustan todas las cartas, puedo empezar sin recursos, ¿vale? Esto ya como vosotros queráis. Las cartas que no hayáis elegido, hacéis un pequeño descarte con ellas y ya está. Y a partir de ahora, se juega exactamente igual. El jugador inicial cogerá uno de sus cubitos y podrá elegir entre jugar un ave, que va a depender de su coste de alimento y el coste en huevos de la columna donde lo quiera colocar. Podré obtener alimento dependiendo del nivel máximo donde haya quedado con las cartas de pájaro. Podré poner huevos en las aves también dependiendo de donde me hayan quedado las cartas. O podré robar cartas de ave. Estáis viendo que os he puesto el lado del tablero que incluye la expansión, ¿vale? Si no tuvierais la expansión, simplemente vamos a poner el tablero básico. No hay ningún problema. Volvemos a colocar esto como lo tenía y os sigo explicando para no hacernos ningún lío. Pero se juega exactamente igual. Si no tenéis la otra expansión que incluye el néctar, pues simplemente se juega por este lado. Como digo, tenemos exactamente lo mismo. Jugar un ave, obtener alimento, poner los huevos, robar cartas. Iremos haciendo lo correspondiente. Cuando llegue nuestro cubito aquí, activamos los poderes marrones de las cartas, se acaba nuestro turno, ¿vale? Pero ¿qué pasa si en algún momento colocamos un ave? Hemos hecho esto de aquí, hemos pagado lo correspondiente y coloco un ave. Pues ahora tengo una de mis fichas en la mano. ¿Qué voy a hacer? Colocar, bueno, esto estaría mal porque debería ser en su hábitat. Colocar este pichuchillo en el hábitat amarillo, ¿vale? Porque es del hábitat amarillo, en uno de los símbolos que me coincida. Pues, por ejemplo, puede ser que coma maíz. Puede ser que sea inferior a 50 centímetros. Podría ser que tuviera este tipo de nido, ¿vale? Donde quiera. Me puedo colocar donde quiera y si tiene algún beneficio asociado me lo llevo. En este momento, pues me llevaría un huevo. Esto es un huevo también, esto también. Por aquí me da una carta. Por aquí me da un alimento del comedero, ¿vale? Y me puedo colocar como quiera. Si después juego esta carta, que por ejemplo viene aquí, pues me coloco en la zona azul. Porque lo he puesto en el azul, pero si lo hubiese puesto en la zona verde, pues lo colocaría en la zona verde. Y lo mismo, si tiene algún beneficio me lo llevo y si no, pues ahí se queda. ¿Vale? Pues imaginaos que con este me pongo, pues aquí que come pez y lo he pagado con pez. ¿Vale? No tiene que estar adyacente a nada mío, no tiene que haber nada anterior puesto. Pero sí que de esta colocación dependerá la puntuación al final. Otra pequeña variación que hay. Al final de la ronda sabéis que íbamos gastando los cubitos, ¿vale? Y cuando se acaban todos los cubitos se acaba la ronda. Pues vamos a ir a hacer también las bonificaciones, pero en este modo a dúo, pues influye una cosa más. Y es que el cubito se va a ir a la zona superior, si hemos hecho la mayoría de lo que dice la loseta, nos lo hemos llevado, se colocará en la zona superior. Si no hemos cumplido el objetivo, pues se colocará en cero puntos, ¿vale? Entonces, o puntúas o no puntúas. Ahí antes podías llevarte más o menos puntuación, pero siempre rascabas algo, ¿vale? Los objetivos son muy similares a los que ya venían en el juego base, en cualquier otra expansión. Y si no, tenéis un apéndice que los explica perfectamente. Así que, como digo, al final de la ronda haremos esta cosa de aquí. Tenemos una pequeña loseta de ayuda para ver cómo se van a hacer las rondas. Así que os lo ponéis cerquita y vais siguiendo cada uno de los pasos. Una cosa que se me ha olvidado explicar es que, si cuando ponéis un ave no queréis colocar vuestra ficha en la zona de aquí, podéis colocarla aquí y retirarla en nuestro turno más adelante para bien reponer el comedero, es decir, si no nos queda o no tenemos, no nos interesa algo que haya, pues simplemente volvemos a lanzar todo o para reponer la bandeja de aves. No nos gusta, quitamos todo y se sacan aves nuevas. Así que, para eso también sirven nuestras fichas. Y ya está, esos son todos los cambios. Vamos a ir jugando así, cogiendo las fichas, poniéndolas en su lugar correspondiente. Turno a turno, en cada una de las rondas iremos perdiendo un cubito diferente que se irán colocando en los sitios de bonificación, arriba si lo hemos cumplido o si tenemos la mayoría, abajo si no, hasta que hayamos colocado nuestro cuarto cubito. Y entonces, en ese momento, finalizará la partida. El final de la partida es muy similar a lo que sucedía en el juego base. Vamos a ver la puntuación de las propias aves que viene indicada en esta pluma de la izquierda. Vamos a sumar todo lo que tengamos y lo pondremos. Las cartas de bonificación, pues lo que hayamos conseguido en cada una de ellas. También los objetivos de final de ronda, que es esta zona de aquí, ya os lo he dicho. Si hemos conseguido puntos en la zona superior, lo sumaremos y si no, serán cero puntos. Después, los huevos que tengamos encima de cada una de las aves y los alimentos de las cartas, como pasaba en el base, ¿vale? Pues tanto los alimentos que tengamos encima como las cartas solapadas que vienen a continuación. Y aquí, el cambio del modo dúo. Y es que veremos las fichas de dúo en el mayor grupo contiguo. Pues nos hemos ido colocando con las fichas en esta zona de aquí. Como os he dicho, podríamos colocarnos en cualquier sitio y no tendríamos por qué hacer un solo área, pero cuantas más fichas tengamos en un mismo grupo, más puntos nos dará. Sumaremos todo y el que más puntos tenga habrá ganado la partida. Voy a pasar ahora a explicaros el modo bandada. Como os he dicho antes, el modo bandada va a ser para 6 o 7 jugadores. Y la partida va a ser exactamente igual que a menor número de jugadores. Olvidámonos ahora del modo dúo, ¿vale? Estoy hablando ya de la partida normal del juego base de Winspan. Se va a jugar exactamente igual, pero vamos a hacer una pequeña división. Como digo, será para 6 o 7 jugadores. Y tendremos que tener en cuenta que una parte de la preparación se va a hacer por grupos. Por eso lo he puesto todo en la mitad derecha de la imagen, como estáis viendo. Vamos a tener que duplicar ciertas cosas, ¿vale? Vamos a duplicar la bandeja de aves. Como veis, por aquí tengo esta expansión de Asia. Lo que tendremos que hacer será sacar una de las bandejas de cartas de bien del juego base o bien podríamos mezclar todas las expansiones, ¿vale? O una de las expansiones. Se recomienda no mezclar todas. Nosotros todavía no lo hemos probado. Pero bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? Que podéis mezclar el base con Asia, por ejemplo, si no tuvierais nada más o algo así. Así que tendréis que sacar dos bandejas de aves. Esta de aquí y otra. Pero no dejéis solo Asia en un sitio y solo todo lo demás en otro, ¿vale? Lo mezcláis bien y lo dividís en dos. Entonces tendréis que dividir a la mesa el número de jugadores en dos partes, también en dos grupos. Los grupos solo van a servir para los componentes, ¿vale? Si sois seis jugadores, dividiréis tres y tres. Si sois siete jugadores, dividiréis tres y cuatro. Pero, vuelvo a repetir, solo va a ser para compartir ciertos elementos. Como es el caso de las cartas, tres jugadores cogerán de una mitad. Y tres o cuatro jugadores cogerán de la otra mitad, ¿vale? De la bandeja de cartas. Luego tendremos dos comederos. Uno es este de aquí con estos dados. Y el otro será el comedero, el tiradados, que viene en el propio juego base, que estará en la otra punta. Entonces, tres o cuatro jugadores necesitarán jugar con un mismo comedero. Y otros tres o cuatro jugadores jugarán con otro comedero. Si jugamos con la expansión del néctar, ¿vale? Entonces, los dos comederos tendrán tres dados normales y dos de néctar. Pero, como hay dados suficientes, pues, podréis dividir tres y dos. Y en el otro comedero, tres y dos también. Salvo el comedero y las cartas de aves, todo lo demás será común. Los recursos necesarios, que podremos poner todos los comunes. Los huevos, las fichas que tengamos de bonificación. Sacaremos la loseta o el tablerito de bonificaciones y podremos poner cualquiera de las losetas. Estas son de Asia, pero podríamos poner del juego base también. Y las cartas de objetivo o las cartas de bonificación también van a ser para todos los jugadores. Pero queda una cosa más. Como os he dicho, lo único en lo que vamos a tener equipos es en compartir componentes. Pero ya está. Vamos a tener un componente más, que se trata de la ronda de turno, por así decirlo, ¿vale? Es esta pieza de aquí. Dependerá de si estamos jugando a seis o a siete jugadores. Lo pondremos por un lado o por el otro, ¿vale? Y también tendremos unas fichas de seis o siete jugadores que se pondrán, pues, igualmente que la loseta grande, con el número de jugadores que estamos jugando, ¿vale? La estrella será el jugador inicial y luego iremos girando en sentido horario. Esta loseta va a indicar de quién es el turno. Así que es bastante importante que coloquéis los tableros en la mesa en el mismo orden de colores que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, el blanco, por ejemplo, estaría a este lado y tendría sus cubitos blancos. Lo suyo sería que el siguiente fuese amarillo, el siguiente morado, el siguiente azul, rojo y verde, ¿vale? Lo mismo pasaría que además añadiríamos el color negro que estaría, pues, a continuación estaríamos así, ¿vale? Negro, blanco, morado, amarillo, rojo, eso es. Pues, hacemos una partida de seis jugadores con la ficha correspondiente encima. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que una partida a Winspan a seis o siete jugadores, sobre todo si hay algún novato en las filas, puede llegar a durar incluso hasta más de dos horas, ¿vale? Así que paciencia con esta partida. ¿Para qué es esta ronda? Para indicar de quién es el turno y además porque se van a duplicar los turnos. Van a actuar a la vez dos colores o dos jugadores para que las partidas se hagan más ágiles. Es decir, será el turno de azul y blanco, luego harán rojo y amarillo, luego harán verde y morado, ¿vale? Entonces, iremos haciendo de dos en dos jugadores el turno de forma simultánea. Así que cuando ambos jugadores activos, según indica el orden de la flecha, hayan completado sus turnos, giraremos el interior, como ya os he dicho, y tendremos dos nuevos jugadores a los que pasará el turno. Y ya está, esta es toda la complicación que tiene este Winspanasia. Ya os he dicho, tiene el modo solitario con el automa, que no os lo voy a explicar. Y tenemos el modo bandada, que por cierto, no me había fijado, que tenemos por la parte trasera del modo dúo, tenemos esto, que es para poner las fichitas de bonificaciones, ¿vale? Así es un poquito más grande que la loseta que teníamos en el juego así, para que todos los jugadores puedan verlo y puedan ver exactamente la puntuación que oferta. Pues esto ha sido Winspanasia. Es un juego que, como he dicho al inicio, muchos de nosotros estábamos esperando y solo nos queda saber si merece o no la pena. Y bueno, que ya lo hemos dicho también en nuestro grupo de Telegram y daremos nuestra opinión más profundamente, como tal, del juego durante el directo de Mis Juegos del Mes, que también estará resolvido aquí al canal. Bueno, pues decir que para dos jugadores, si no tenéis el Winspan todavía, realmente os diría que no hace falta. Es decir, tiene toda la esencia de Winspan, se juega exactamente igual y además tiene esta interacción del tablerito del modo dúo que está bastante chulo y tiene una buena interacción. La verdad es que si os gusta Winspan y decir, sois de los que pensáis que a lo mejor no le sacáis tanto juego porque, bueno, por el despliegue o porque es muy grande y dudáis un poco, pues esta es un poco su versión reducida para dos jugadores. Y de la misma forma, si sois jugadores de solitario, tenéis una cajita muchísimo más reducida que lo que es el juego base de Winspan y tenéis más que suficiente. Si no tenéis nada todavía con esto, os hace totalmente el apaño para uno o dos jugadores. Si necesitáis más jugadores, pues obviamente ya tenéis que añadir o alguna expansión o el juego base, ¿vale? Tened en cuenta también que esto, el comedero es un tablerito, sí que tenemos los mismos dados y recursos y huevos, hay bastantes, ¿vale? En todas las expansiones han venido también al menos huevos, recursos ya lo dudo, pero creo que en todas las expansiones se añaden huevos y cartas de ave, entonces se podría mezclar. Solo hay que ver los dos pequeños detallitos de cosas que no se pueden mezclar y que viene perfectamente en el manual. Y bueno, pues habría bastantes formas de mezclar esto. Como os he dicho, se recomienda no mezclar todas las expansiones a lo loco, pero bueno, pues tiene una buena interacción y la verdad es que creo que es bastante acierto. ¿A 6-7 jugadores? La verdad es que me causa curiosidad jugar este modo bandada. Es como si hicieras dos partidas simultáneas a Winspan con dos packs diferentes, pero todos puntuando lo mismo y dices, bueno, pues hago dos partidas a Winspan y entre los seis veo quién gana, ¿vale? Pues es un poco eso, porque se dividen las cartas, cada lado juega con sus cartas, cada lado juega con sus dados, pero todos puntúan a lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, tengo curiosidad por probarla para ver realmente cómo funciona. No hemos probado este modo bandada, pero no sé del todo si a mí me convence jugar este Winspan a tantos jugadores. A 3 me parece un buen número, pero creo que a más puede ser bastante locura. Y nada más, hasta aquí nuestra opinión, opinión más concreta de este modo dúo. Os la daremos en mi juego de mes, ya os lo he dicho. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de mi Peltopía. Hasta luego. Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeo. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias!